Y en esta misma visita que el presidente de la Diputación ha realizado a las instalaciones de la bodega Señorío de los Llanos, se ha referido a la situación que atraviesa la denominación de origen Valdepeñas. Le escuchamos. El vino es un sector, como he dicho, muy importante y estamos también aquí en una zona perteneciente a la denominación de origen Valdepeñas que es también importantísima para la provincia de Ciudad Real y para toda España. Estamos hablando de una denominación que es una de las más antiguas de España, que tiene ya más de 90 años y que recientemente ha atravesado por problemas que lógicamente han afectado a todo el sector productor y también a todo el sector industrial. Por tanto, entre todos tenemos que ser capaces también de reflotar y en cuanto a su imagen esta deo para que a través, ojalá y en el futuro de la creación de una interprofesional que pueda gestionar los intereses de la denominación de origen, se pueda beneficiar, como he dicho, tanto a productores agrarios, a agricultores como a productores de vino y también a los industriales. Yo creo que a todos nos concierne, yo creo que a todos nos interesa y por tanto yo estoy convencido de que entre todos vamos a ser capaces de poner a la denominación de origen Valdepeñas donde siempre ha estado y desde donde nunca debió dejar de estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!